El cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado final de la votación. Cierres el sistema electrónico de votación. Presidenta, el resultado final son 395 votos a favor, 12 en contra, 9 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 395 votos el proyecto de decreto por el que se expide el reglamento para la contingencia sanitaria de la Cámara de Diputados que aplicará en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante el tercer año legislativo de la 64ta legislatura. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Las iniciativas inscritas en el orden del día serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite. Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana miércoles 2 de septiembre de 2020 a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados Cámara de Diputados Cámara de Diputados Cámara de Diputados Cámara de Diputados